¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Jóvenes, yo soy Michelle Onofre, muchísimas gracias por seguirnos a través de Canal 49, así como las cuatro emisoras de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por supuesto que si también nos están siguiendo en el sitio de Internet, les agradecemos su atención. Hoy vamos a estar platicando acerca de la violencia que se puede generar en cualquier sector, pero particularmente lo vamos a hacer acerca de los jóvenes. Y por hoy quiero agradecer a Víctor Curi, quien es psicólogo, psicoterapeuta y que el día de hoy nos va a estar hablando acerca de esto. Bienvenido. Muchas gracias Michelle, gracias por la invitación. Pues primero empezar a comentar, ¿cuáles podrían ser las causas de que se origine un comportamiento violento? Mira, como todo comportamiento, y más en la adolescencia, tiene sus orígenes generalmente incubados, que se organizan en la infancia, en la temprana infancia, la primera y la segunda infancia. Es decir, que toda conducta, toda forma de ser, no es producto del presente nada más, sino que tiene sus raíces que se organizan en forma de libretos y que se estructuran en la infancia. Generalmente, cuando hay patrones de violencia, se aprendieron en la infancia, ya sea a partir de modalidades dinámicas, violentas, que se observan en la relación con los padres. Ahora, ¿este tipo de problemas que se tuvieron, nos decía, pues a lo mejor desde la infancia, se van a reflejar en la adolescencia, en la juventud, o cuál sería la edad en la que más o menos se presentan más casos? Bueno, pueden presentarse desde antes como ciertas reacciones, pero predominantemente en la adolescencia son una serie de etapas en donde las crisis de la adolescencia precisamente son oportunidades para tratar de resolver una serie de conflictos ya inherentes, ya guardados. Y, bueno, pues la adolescencia inicial, que es a partir de los 12 años, y la intermedia, que es alrededor de los 14, 15 años, son las etapas más críticas de la adolescencia. Muchas veces escuchamos que dicen, es que tal persona es muy agresiva, y otras veces dicen, llegó a la violencia. ¿Podemos diferenciar entre ser agresivo y ser violento? La agresión es un concepto que en realidad tiene que ver con el origen de la naturaleza, es decir, la fuerza, la pulsión, la energía que tiene el ser humano para llevar a cabo ciertas acciones. ¿Cuándo se troca en violencia? Cuando generalmente hay conflictos, hay conflictos que quedan alojados en la mente y entonces a partir de ello es que ya se expresa como violencia. Los conflictos generalmente tienen que ver con la baja tolerancia o la incapacidad para adecuarse ante la frustración. Ahora, en el caso de las personas que pues comienzan a tener ya ciertos tintes agresivos, ¿podríamos pensar que quizá quieren llamar la atención y por eso se vuelven así o no es parte de este proceso que pues los adolescentes llevan? Bueno, es uno de los factores que coadyuva precisamente cuando un adolescente se encuentra en una situación de buscar quién es, quién puede ser, descubrirse. Muchas veces la forma en que busca hacerlo es a través de llamar la atención con formas, con conductas violentas. La necesidad de reconocimiento, sobre todo en el adolescente es uno de los principales factores que tiene que ver con sus características. La necesidad de poder descubrirse cómo es y bueno, mucho de esto tiene que ver con que finalmente el ser visto y ser reconocido por otros adolescentes y que generalmente pues tienen los mismos patrones de conducta es algo característico. Entre esas conductas que pues podría tener la persona, ¿qué pasa cuando ya ha superado los límites y entonces comienza a ejercer violencia a lo mejor con sus compañeros o al interior de su propia familia? ¿Cómo repercute esto? Bueno, pues puede repercutir de maneras muy extremas, ¿no? Como hemos estado observando, los adolescentes hoy en día generalmente tienen muy bajo control de impulsos y no piensan antes de actuar. No piensan en el impulso sino generalmente lo descargan y lo descargan de manera abrupta. Es una serie de comportamientos relacionados con baja tolerancia a la frustración, poca capacidad para pensar antes de actuar y generalmente como una forma de descarga ante frustraciones, ante inconformidades que ya traen guardadas. Cuando ya están en estos escenarios en donde pues comienzan a ejercer estos actos de violencia, ¿qué es lo que pasaría para que digamos, a lo mejor los padres dicen, pues es que siempre ha tenido el carácter complicado, ¿no? Y entonces podemos empezar a, vaya, dejar a un lado realmente el problema. ¿Cómo es que eso se puede llegar a diagnosticar? Bueno, hay varios indicadores para poder determinar cuando un adolescente tiene comportamientos ya extremos, violentos. Básicamente lo que hacemos es un diagnóstico a través de pruebas de personalidad psicométricas y en donde podemos, y a través de entrevistas, a través de las cuales podemos determinar si ya hay patrones, conductas violentas. En estas estadísticas que a lo mejor de repente se van generando entre los casos de hombres y mujeres, ¿usted considera que hay más hombres, más mujeres? ¿Cuál es el sector más afectado por ese tipo de problemas? Bueno, últimamente lo que se ha observado es que las formas destructivas y autodestructivas en hombres y en mujeres son diferentes. Por ejemplo, se ha observado que en hombres la forma de destruir es mucho más violenta, mucho más explosiva, mucho más directa. En mujeres es, pensando por ejemplo en mujeres que a veces intentan suicidarse o que tienen la necesidad de autoagredirse, generalmente lo hacen de manera mucho más útil, son menos explosivas. Bien, pues vamos a seguir platicando acerca de estas manifestaciones de violencia que se dan en la adolescencia y en la juventud. Estamos platicando con Víctor Curi, él es psicólogo y psicoterapeuta. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Voces Jóvenes. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Jóvenes. Les recordamos, tenemos a su disposición las redes sociales para que estemos ahí en contacto. A través del Twitter, voz-es, en Facebook, voz-es. Y si prefieren enviarnos todos sus comentarios, qué temas quieren que estemos siguiendo aquí en Voces Jóvenes, entonces lo pueden hacer a nuestro correo electrónico, que pues también es muy sencillo, voz-es.hotmail.com. Y estamos platicando el día de hoy con Víctor Curi, él es psicólogo. Hablamos acerca de la violencia que se genera en la adolescencia y en la juventud. Y también quisiera que pues para las personas que estén interesadas, usted también recuérdenos dónde podemos encontrarlo, si es que se necesita vaya pues alguna terapia. ¿Cómo no? Me encuentran en el 246-98-17 de mi clínica, cura transformación psicológica y en el 777-162-5308. Bueno, hace unos momentos platicamos acerca de cómo se viene generando desde la infancia quizá estos casos de violencia. ¿Cuáles serían las formas en las que se puede expresar? Sí, generalmente un adolescente ya cuando empieza a entrar después de los 12 años en una serie de crisis es porque ya tiene lo que he denominado cuentas por cobrar, asuntos pendientes, no resueltos y que en las diversas etapas de la adolescencia, que son generalmente a partir de los 12 años hasta los 21, hoy hablando de adolescencia tardía, pues ya hasta los 25 y algunos adolescentes que quieren todavía seguir viviendo en casa de los papás, generalmente pues siguen anclados ahí a una serie de conflictos. Ya Santiago Ramírez, famoso psicoanalista, decía infancia es destino. Muchos de los conflictos, sobre todo a nivel de la necesidad de reconocimiento, sobre todo en cuanto a la ausencia de los padres o la falta de conexión con los padres, implica que los adolescentes necesitan entonces buscar, llamar la atención, encontrar un lugar, una forma de ser, la identidad, el cómo ser, a dónde ir, qué ser, es mucho de lo que se juega a nivel de crisis en la adolescencia. Y bueno, con esto, pues todo el tema de la identidad. Claro, escuchamos muchas veces, pues campañas que van dirigidas a ciertos sectores de la población, a atacar diversos problemas, sin embargo, pues en pocas ocasiones hemos oído acerca de campañas que estén muy especializadas en la violencia, quizás sí en algunas como el bullying. ¿A usted qué opinión le merece esto? El acoso o el hostigamiento escolar, hoy denominado desde la lengua anglosajona, bullying, siempre ha existido. El ser humano en la adolescencia generalmente empieza a purgarse de una serie de conflictos no resueltos y en donde se está expresando primordialmente y más hoy en día, dado otros factores que inciden, que tienen mucho que ver, por ejemplo, pensemos en lo que es el bullying cibernético o ciberbullying, o bullying a través de las redes sociales, que es muy común, en donde lo que ya estamos observando son patrones de comportamiento verdaderamente exhibicionistas. El sexting, estas jovencitas que buscan filmarse desnudándose para llamar la atención y volverse populares entre las compañeras, los compañeros de la escuela, a través de las redes sociales, o por ejemplo, otra forma de violencia es cuando ya se organizan para hacer fiestas y se filman y pierden el control y después no se dan cuenta todo lo que hicieron a través de desatar el impulso, quedaron filmados, filmadas, y entonces realmente su imagen se convierte en un motivo de burla, de mofa. Y bueno, pues ya estamos hablando ahí de conductas muy perversas, ¿no?, de destruir la imagen de alguien. Sin duda. Seguramente hay padres de familia que nos están siguiendo y que pues ya están tocando la puerta con ese tipo de problemas en sus hijos, ¿no?, ya nos ha enumerado pues varios de ellos. ¿Cuáles serían los signos que ellos podrían tomar en cuenta para que entonces, pues, estén muy alerta de si sus hijos, pues, tienen este tipo de, están en este tipo de circunstancias? Bueno, predominantemente cuando el adolescente empieza, más allá de las crisis normales de la adolescencia, a observarse, pues, que está muy retraído, que empieza a tener cambios en su forma común de actuar, o que se ve deprimido o pasivo, o que de repente empieza a exacerbar ciertas conductas, ¿no?, que empieza con impulsividad, que no establece buena comunicación con los padres, que de repente empieza a denotar conductas raras, ¿no?, es cuando, pues, los padres deben prestar atención. Mucho de lo que permite que un adolescente no entre en una crisis es a través de la comunicación. La comunicación es clave, aunque los adolescentes predominantemente tienen necesidad de actuar. Generalmente les gana el impulso y les domina, pues, la hormona antes que la neurona. Tienden a aprobarse a sí mismos desafiando los límites, transgrediéndolos, y generalmente todo esto tiene que ver mucho con la necesidad de descubrirse, pero también de independizarse de las figuras parentales. Ya no sentirse la niña o el niño de mami, papi, o de sus cuidadores, sino que al buscar esa individuación, esa independencia, desafían y se desafían, personal, en pareja, en grupo, a hacer cosas que antes no hacían. El problema es que muchas veces, en lo que inciden tratando de independizarse, de individualizarse, de adquirir un sentido de sí mismos, pues les lleva a meterse desde la impulsividad en dinámicas verdaderamente violentas, riesgosas, y pensemos, por ejemplo, lo que son las drogas hoy en día. Todo el problema de adicciones que estamos observando a nivel social, en donde los adolescentes son presa fácil, es un problema realmente grave. Claro, diferentes adicciones y por supuesto también aquellos que ya llegan a cometer incluso delitos. Vamos a seguir platicando acerca de esta violencia que se genera en los jóvenes, estamos platicando con Víctor Curi, él es psicólogo, también es psicoterapeuta, y bueno, pues tiene un sinfín de casos acerca de esta problemática que se genera, no solamente aquí en el Estado de Morolo, sino bueno, pues a nivel global. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Voces Jóvenes. Con lo que siguen con nosotros aquí en Voces Jóvenes, les recuerdo el teléfono para que estemos en contacto, el 243-6200, extensión 184 y 158. Estamos hablando acerca de esta problemática que se presenta en la juventud, la violencia, por ello, pues ya quien nos acompaña el día de hoy, Víctor Curi, que es psicólogo, psicoterapeuta también, pues se nos ha estado platicando acerca de diversos casos y cómo se manifiesta este tipo de violencia, pero quisiera que nos comentara ahora cuál es el tratamiento o cómo se podría prevenir ese tipo de casos. Bueno, tratamiento ya implica hacer una cita, una serie de pruebas diagnósticas y entrevistas, y generalmente son los padres los que piden ayuda, orientación, cuando el hijo empieza a presentar una serie de signos y síntomas ya alarmantes, que ya se emborrachó, que ya chocó, que ya se accidentó, que ya se salió de la escuela, que embarazó a la novia, o que la novia empieza a tener una serie de conflictos y entonces se expresan a través de ir mal en la escuela, o generalmente cuando observamos ya que se dan conflictos más fuertes, trastornos alimentarios, por ejemplo, es muy común en las adolescentes, y generalmente cuando los padres piden ayuda es porque ya observan que el hijo está extralimitándose. En el caso de los trastornos que se dan, los trastornos mentales, por ejemplo, ¿hay ahí una forma de ligarlos a la violencia o no necesariamente? Por supuesto, la violencia, la baja tolerancia a la frustración, las medidas extremas que toman ciertos adolescentes son los principales indicadores. Ya hablando en términos de psicopatología, de trastornos, de afectaciones mentales, de conflictos ya serios, bueno, hay una serie de indicadores que tienen que evaluarse para poder determinar cuándo y de qué forma está siendo afectado el adolescente. Y ahora sí platíquenos acerca de los tratamientos. Es decir, ¿hay forzosamente medicamentos o quizá va a ser con algunas terapias? Hay ciertos indicadores para poder determinar cuándo requiere un adolescente un tratamiento mixto, interdisciplinario, ya sea orientación a los padres, psicoterapia para los adolescentes, psicoterapia individual, grupal, y en ciertos casos también tratamiento psiquiátrico medicamentoso. Por ejemplo, hay adolescentes que lo que hoy conocemos con trastorno límite de la personalidad, siglas en inglés borderline, generalmente cuando hay un adolescente que está en un tipo de patología fronteriza o borderline de nivel medio o bajo, ya tiene que tomar medicamento porque el control de impulsos es muy bajo, la tolerancia a la frustración muy inadecuada, poca capacidad de espera, ven todo muy radical, blanco o negro, no pueden ver los matices de la realidad de forma más integrada. Y bueno, pues ciertos ansiolíticos o antidepresivos. En los primeros signos que a lo mejor se puedan presentar de violencia, ¿es conveniente que los padres de familia les impongan algunos castigos? Es importante que desde una inserción de disciplina inteligente, los padres sobre todo expliquen el porqué de las normas, las reglas, el hasta dónde sí, hasta dónde no. Mucho del problema es que los adolescentes, en términos generales, suelen ser transgresores, suelen ser hasta sentirse omnipotentes. Por esto que explicaba de su gran necesidad de llamar la atención, de reconocimiento, pero también de ubicar que pueden ser independientes a través de la transgresión. Y entonces, mucho de lo que les sucede es que tienen conductas que rayan en la omnipotencia para tratar de contrarrestar la frustración de la impotencia que sienten ulteriormente. Los padres, es importante que tengan prudencia, paciencia, mucha comunicación, pero sobre todo explicar las normas, los límites, las reglas, porque una norma sin explicación es igual a una imposición. Y eso, generalmente, desata más la retaliación, la rebeldía, el desafío del adolescente. Cuando esta violencia, pues digamos, ya alcanza otros niveles y hay incluso sanciones, ¿no? A lo mejor un joven que está cometiendo un acto ilícito, ¿cómo poder platicar con ellos? Bueno, son llamadas de atención. Todo síntoma o todo adolescente que ya se extralimitó, de alguna manera, no es nada más porque quiere imitar a sus compañeros, porque tiene baja tolerancia a la frustración, porque busca el reconocimiento, sino que también simultánea y paradójicamente es una necesidad de pedir auxilio, pero a través del síntoma. Y el síntoma puede ser extralimitarse, tomar drogas, meterse en un problema, buscar transgredir alguna norma, tener conflictos con la ley. Y entonces son formas de decirle a los padres, hey, aquí estoy, necesito su ayuda porque no puedo solo. Los adolescentes tienen progresiones y regresiones en las diversas etapas de la adolescencia, más en la inicial y en la intermedia. Entonces tienen regresiones y tienen progresiones, es parte normal de las crisis. Quieren por un lado ya ser más independientes, sentirse adultos, más maduros, pero a veces meten la pata y entonces se boicotean y terminan actuando como niños. Les gana el impulso, les gana la hormona y entonces es cuando, pues es una forma de llamar la atención para los padres. Bien, recuérdenos sus teléfonos entonces para las personas que estén interesadas. Claro, con mucho gusto. Es el 246-9817 de la Clínica Cura Transformación Psicológica y en el 777-162-5308, mi celular. Muchas gracias. Con gusto. El psicólogo Víctor Curi que nos estuvo acompañando el día de hoy, hablando, abordando ese tema de la violencia que se genera en los jóvenes. Los esperamos en la próxima emisión de Voces Jóvenes. Yo soy Michelle Honor. 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 Gracias por ver el video.